Y como no podía ser de otra manera, Alba, hemos querido contar con ellas, con la reina y con una de las damas de honor, con María Villalta, para que nos cuenten un poquito cómo están yendo estas fiestas. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, contarnos una a una, primero una y luego la otra, qué tal ha ido este primer día de las fiestas. Pues yo súper emocionada de cómo me visteis, cuando me grabasteis. Yo creo que ha sido el momento más emocionante de mi vida. Y la verdad que me lo pasé fenomenal. Y de verdad, yo animo a todas las chicas que puedan, otros años que vienen, que sean reinas, damas o lo que les toque. Que por lo menos se presenten, ¿no? Sí, se presenten porque vale la pena el momento, porque lo vas a recordar toda tu vida. Bueno María, y en tu caso, ¿qué tal ha ido este primer día? Pues bien, a ver, son muchas cosas, es mucha la emoción, como comentaba Marta, es también mucha responsabilidad, tienes que dar el callo al ser dama de las fiestas, sacrificar un par de horas de sueño y tampoco entregarte las verbenas mucho. Irte pronto a casa, porque tienes responsabilidades como dama que te lo exige tu papel. Muy bien. Además, ayer, como decís, estabais súper emocionadas, os vimos. Pero queremos que nos cuenteis al detalle cómo fue el momento en el que llegasteis al ayuntamiento, que no había todavía mucha gente, pero ya cuando salisteis al balcón, que estaba toda la plaza llena, cuando te pusiste delante del micrófono, vosotras, que lo visteis desde al lado. Pues llegué al ayuntamiento y la verdad es que estaba un poco nerviosa, aún no me lo creía de que iba a salir. Ya lo fui asimilando cuando iba subiendo las escaleras y dije, madre mía, si ya faltan cosas de minutos. Ya nos metieron ahí al cuarto, nos estuvimos sentadicas todas y ahí fue cuando estuve súper, súper nerviosa, o sea que, vamos, para mí casi me faltaba el aire y todo, pero luego ya pareció que me fui relajando cuando salimos la primera vez al balcón para ver la gente que había y luego ya la segunda vez que salimos al balcón ya fue cuando me rompía a llorar y yo necesitaba un pañuelo porque es que se me caían las lágrimas de la emoción. Sí que es verdad que, bueno, en principio cuando os metieron en la sala, como decías, a lo mejor era para que os relajarais un poco, pero no. Entre unas y otras, ahí había mucha gente. Sí, no, a mí por lo menos lo siento, pero no me sirvió estarme sentada. Nos sacaron pastelitos y de todo para que nos conquistáramos agua, pero nada, ni pasteles ni agua. Los dedos igual los teníamos. Y tú María, en el momento de salir al balcón, la primera vez o la segunda vez que la segunda es la que de verdad cuenta, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿cómo te sentías allí? La verdad es que impone. Bueno, más que imponer, emociona. Emociona estar ahí arriba y ver, pues, el chupinazo es de una perspectiva distinta, ¿no? Es como estar tú arriba y todo el mundo sabes que o te está mirando a ti o está mirando a todas. Entonces impone mucho, pues, ver la plaza hasta arriba desde el balcón. Es una experiencia, pues, única. Además, es verdad que ayer la plaza, al principio, pues, había pequeños grupos de peñas y costó que se fuera llenando, ¿no? Pero al final, en el momento importante, real de Calamucha, se llenó por completo la plaza. Algunas de las calles aledañas que llegan hasta aquí. Y la verdad que, vamos, nosotros que también estuvimos arriba, en el momento que estabais en el balcón, estábamos detrás, y también era impresionante. Y cuando ya os subisteis a las carrozas, a la carroza, mejor dicho, empezasteis el recorrido, María, ¿qué se siente? Uy, pues, no sé, es una mezcla entre diversión porque te lo estás pasando muy bien y emoción y saber que tienes que guardar la compostura porque eres dama. Pero hubo ya un rato que nosotras ya teníamos el mono de charanga y nos reímos porque nos tenemos que reír. Porque dijimos, venga, ya está, nos quitamos los zapatos ahí en la carroza, que es lo que no ha hecho, creo, que en ninguna corte de honor. Nos quitamos los zapatos, nos levantamos y nos pusimos a bailar en la carroza. A darlo todo. Eso es vosotras, contarnos las cosillas. Porque, claro, y nosotras llevábamos nuestros tacones, nuestros buenos tacones. Y la carroza, la verdad, es que se movía. Y la estabilidad. Y cada vez que frenaba el todoterreno, pues, claro, nos vencíamos hacia adelante. Total, que cuando ya llevábamos, pues, medio recorrido ya, que ya dijimos, oye, venga, que es que son fiestas, que nosotras también somos calamocinas y también la sentimos igual, aunque seamos damas. Preguntamos, oye, ¿podemos bailar, mover los brazos, hacer algo? Y así, venga, nos quitamos los zapatos, nos pusimos a bailar en la charanga y súper bien. Además, viendo a todo el mundo abajo mientras bailaba y todo. Y yo a ti también de bailar con la charanga. Además, que era muy animada, vaya. Sí, sí, sí. Es que... Y por qué no podemos levantarnos y ponernos también a bailar, que es lo que nos apetece. Bueno, además, esta mañana habéis tenido vuestro primer acto oficial, que ha sido esta procesión a la Virgen de la Asunción, que era hoy su día. ¿Cuánto os ha costado madrugar? ¿Os habéis acostado o no? ¿Cómo ha ido? Bueno, la verdad, yo por lo menos me fui a casa a las seis una cosa así. ¿Vale? Razonable. Eso es relativamente pronto. Para mi madre no, pero para mí es relativamente pronto. Y nos hemos levantado. Sí que es verdad que cada vez que te levantas en una procesión, piensas, y yo, ¿por qué me habéis presentado a ser dama de las fiestas? Pero en cuanto te pones el traje baturra y bajas, dices, vale, por esto. Y bien. Cuesta levantarse, pero merece la pena. ¿Tiene alguna ventaja, chicas, ser la reina y, en tu caso, María, la dama, una de las damas de honor, a la hora de, a lo mejor, acercaros a otras peñas que no sean las vuestras, a que os den bebida? Contadnos, contadnos un poquito, Marta. Hombre. La diferencia entre una reina y una dama, no sé, yo creo que más o menos la misma. Bueno, la diferencia entre vosotras, al resto del pueblo. Lo que sí que creo que te refieres es que es como que te presentan más al pueblo y te conoces y más gente dicen, ah, pues mira, esa chica que es dama es la hija de tal, no sé qué. Sí, y un poquito también, pues eso, a la hora de ir a las otras peñas y a lo mejor tenéis preferencia, por decirlo de alguna manera, tenéis alguna ventaja a la hora que llegáis de, ay, dejar pasar a la reina y a las damas y, venga, a tomar un vaso de cerveza o algo así. Sí, es como que llegas a una peña y ya te conoces. ¡Uy, la dama de las fiestas! ¡Uy, cerveza para todos! Pues, no sé, está muy bien. ¿Y en vuestra peña dais a la gente, invitáis a la gente por ser damas de las fiestas de vuestro pueblo? Sí, claro, que se venga a mi peña quien quiera. ¡Madre, cómo te digan las demás! Bueno, chicas, si queréis decir, mandar algún saludo, decir alguna cosa a los caramuchinos, a alguien. Bueno, pues yo creo que merece la pena, y creo que lo digo en nombre de todas las damas y de la reina, que mandemos un saludo a Carolina, a Silvia y a Ana y también a las damas infantiles, que no tuvieron nuestra suerte el día del sorteo de damas de salir damas de las fiestas y que compartían nuestra ilusión, pero no tuvieron nuestra misma suerte. Entonces creo que también merecen que les hagamos un saludo a ellas y que, bueno, aunque no lleven la banda, que en realidad todas somos damas de las fiestas. Y a asistir, y a llamar a la gente para que vaya a los actos a los que vais a asistir. Sí, también que se animen a ir, porque, bueno, ya que son del pueblo y los que no sean también, pues que asistan y... Que merecen la pena. Bueno, pues dichos estos saludos, he invitado a todo el mundo a las fiestas de Calamocha, despedimos a nuestras chicas, mucha suerte, que disfrutéis estas fiestas, estos días, y nada, que os vaya bien en todos los actos que tenéis. Y que no os canséis sobre todo, o lo menos posible. Bueno, gracias.